Bienvenidos amigos, estáis a punto de cruzar el umbral que os introducirá en el estanco y comercio de manjón. Al alcance de las manos hay un picaporte que abre unas puertas de madera y cristal. Cerrad los ojos y vivamos la magia de entrar en este establecimiento del siglo pasado. Abrió sus puertas en la primera década y se mantuvo activo durante 50 años. Una pareja de jóvenes recién casados os reciben. Iniciaban aquí su aventura de vida y la de formar una familia. Ahí están, detrás del mostrador. Ellos son Joaquina y Ángel Manjón, nuestros abuelos. Una vez dentro, lo primero que sorprende es el peculiar y agradable olor que se desprende de sus estanterías de madera. Recubren todas las paredes de esta sala espaciosa y rectangular, repleta de productos de la más diversa índole. Desde agujas, hilos, botones, tintas, puntillas y telas de alegres colorines, pantalones y chaquetas de pan a los comestibles, como café, chocolate, aceite, galletas, caramelos, pimentón, azafrán, bacalao salado, sardinas en Cuba. A vuestra derecha, el estanco, con su varía de exposición de tabacos, puros, cigarrillos, cerillas, mecheros y chisqueros, papel de fumar, velas y del techo cuelgan albarcas castellanas artesanas de distintos tamaños, pelotas y pequeños juguetes para niños. En los estantes, alpargatas de esparto y cajas con prendas de ropa interior, camisetas y calzoncillos largos de felpa, fajas, calcetines y medias, ligas y ligueros, plumieres y cabás, lápices y libretas, ungüentos para la tos, colonias, jabón, en fin, una lista interminable. Así era el estanco, y comercio de manjón. Un pequeño mundo de productos de cotidiana demanda en la vida sencilla del pueblo de aquellos años. Un pueblo alegre, bullicioso y lleno de vida. Así lo recordamos. Sirva este audio de recuerdo y agradecimiento a nuestros queridos abuelos, gente sencilla y trabajadora que supieron salir adelante en los tiempos convulsos que le tocó vivir a toda su generación.